Amarga derrota para los rojillos. El Jamón Calamocha no pudo contra el Mayen, a pesar de que los locales comenzaron ganando con el gol que marcó Javi Mocete a los seis minutos del inicio. Pero los de Mayen respondieron pronto y cargando con fuerza contra los rojillos. Uno... Y hasta tres goles en tan solo doce minutos. El Jamón Calamocha intentó remontar con un gol de Perea en el minuto 23 de la primera parte que cerró el marcador del partido. El encuentro fue tenso, digno de rivales con un nivel muy similar que sabían lo que se jugaban. Hemos empezado sufriendo bastante, pero bueno, nos hemos sobrepuesto al inicio un poco de... pues eso, un poco flojo, un poco despistados. Y nos hemos repuesto un poco, hemos remontado el resultado para irnos al descanso con un 2-3. Y en la segunda parte, pues bueno, lo hemos intentado, pero no ha podido ser. Ha sido un cúmulo de despropósitos todo el partido porque hemos empezado muy bien, hemos empezado marcando en el minuto 6 una buena jugada. Hemos estado elaborando, pero desgraciadamente a partir del minuto 9 nos hemos encajado un gol en un error defensivo. A partir de ahí el partido se ha roto y bueno, desgraciadamente, tres goles en apenas seis minutos nos han hecho ponernos con un 1-3. Y eso es difícil remontarlo contra un equipo de lentilla del Bayern. Y más las circunstancias, porque hemos venido catorce jugadores con dos cambios que eran dos chicos que estaban lesionados. Han tenido que salir los dos y hemos acabado con el portero reservado de delantero. Bueno, la victoria buenísima. De esta manera, el Mallén deja atrás al Jamón Calamocha, que se sitúa en decimoprimera posición, empatado a cuatro puntos con el Morata, el San Gregorio Arrabal, el Hernán Cortés y el Cella. Precisamente será el Morata el próximo rival. ¡Gracias! ¡Gracias!